y como dice el dicho, como México no hay dos bendito sea, si con uno lo está llevando la ciudad con dos no hay gente de El Salvador esta noche no hay gente de El Salvador de Colombia que traigan algo por ahí no lo hay no hay gallegos, gente de España esta noche dicen que son los bendecidos los españoles un español, un gallego se metió en el narcotráfico lo mandaron a Colombia por coca y trajo pérdida ¿alguien escucharon hablar de Lorena Babis? ¿alguien escuchó de Lorena Babis? le portó de pizarrina a su esposo por interés esta vez siguen acá hasta la señora 45 años le echaron estaba el señor sentado ay, ¿quién está aquí ahí? le cortó de pizarrín por infidelidad dice que se lo cortó salió, agarró el carro iba por el frigo y con esa madre te lo di a entender bajo la ventana dos españoles manejaron en el frigo y les cae esa madre en el parabrisas ¿manora? ¿te has dado cuenta de mariposas tan grandotas extrañaron en el parabrisas? dice el otro venancio deja la mariposa el pito que tiene la hija gracias 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 gracias